No os preocupéis, luego la podemos compartir con todo el mundo que no se haya podido conectar, ¿de acuerdo? Así que os voy a compartir un momento, ¿vale? Vale. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que tengo que daros una noticia que es un poco agridulce para mí y es que se acaba mi tiempo en Oriflame. Bueno, digamos que he decidido que tomo nuevos rumbos profesionales y bueno, se acaba de momento para mí esta etapa. Han sido dos años increíbles en los que he podido trabajar con cada una de vosotras y la verdad es que es una experiencia que me ha cambiado la vida. Por supuesto, por supuesto que siempre para bien y estoy muy contenta. Bueno, bueno, a veces todo lo que empieza a veces tiene un final y este es el final para mí. Así que me voy muy contenta, me voy muy feliz de haber estado en esta compañía y con muchas ganas de empezar el siguiente proyecto que espero. Que me vaya al menos un 10% de lo bien que me ha ido aquí en Oriflame y que conozca, bueno, yo sé que no voy a conocer a gente tan maravillosa como vosotras porque eso es imposible y os voy a echar muchísimo de menos. Me quedan dos semanitas en Oriflame y ya pues se acaba mi etapa aquí, así que vais a tener formaciones conmigo y ya os invito, os voy a pasarla, os voy a compartir cuáles son. Pero bueno, que sepáis que mi etapa aquí en Oriflame se ha acabado y que estoy muy contenta de haber podido trabajar en una empresa como esta, en una multinacional de belleza con una calidad de productos inexplicable. Y que además, sobre todo lo que es más importante es la calidad de humana de cada una de vosotras porque sois personas increíbles, esto es así. Y nada, simplemente quería despedirme de vosotros, esta va a ser mi última apertura, así que nada, mil gracias por absolutamente todo y seguimos para adelante. Además, tenemos un catálogo increíble. Os va a contar todas las novedades mi compi Raquel, que os va a hablar más en detalle de todos los lanzamientos que tenemos. Así que os dejo con ella y mil gracias, nos vemos dentro de un ratito. Hasta ahora. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues daros la bienvenida a esta nueva apertura con esa noticia agridulce, ya que Patricia se nos marcha, pero bueno, ella está muy contenta. Así que nada, nosotros continuamos hacia adelante. Bueno, como os he comentado, tenemos un nuevo catálogo 12 con novedades muy especiales que vamos a ver ahora y un montón de ofertas. Y es que llega a Oriflame la nueva era de Giordani Gold y es que es hora de redescubrir nuestras fragancias más emblemáticas de Giordani Gold, las mismas fragancias atemporales que conocemos y amamos, pero reinventadas y adaptadas al día de hoy. Y comenzamos con el Eau de Parfum Giordani Gold Woman, que es este que tengo aquí para que podáis ver. Bueno, se trata de una nueva definición de la artesanía. Es un Eau de Parfum con el que vamos a explorar la luminosa frescura de la mandarina y la flor de azal bañadas por el sol y elaboradas en torno a un femenino ramo de flores blancas, que se funde con la calidad de los acentos amaderados del patchouli. En definitiva, se trata de un Eau de Parfum que captura la vitalidad y la pasión por la vida. Pero, ¿qué es lo que quería transmitir su creadora, Alexandra Carlin, la perfumista? Bueno, pues cito textualmente. Siempre me esfuerzo por abordar la perfumería con un sentido creativo de la libertad. Y con Giordani Gold Woman me propuse evocar el aroma característico de las mujeres muy elegantes y femeninas. Bueno, pues ahí lo tenéis. Se trata de nuestra fragancia temporal favorita con ese nuevo diseño mejorado y elaborada con alcohol de origen responsable. Y además de este gran lanzamiento, bueno, pues también lanzamos el desodorante Rodón de la misma línea. Bueno, y continuamos con el Eau de Parfum Giordani Gold Man. Un nuevo lujo refinado y con el que nuestros chicos, bueno, pues van a poder desprender una suave sensualidad masculina. En este caso es un Eau de Parfum en el que la picante bergamota se funde con la especiada pimienta negra para crear una apertura brillante y muy poderosa. Con la nobleza del vetiver que eleva a esta fragancia, bueno, pues a una experiencia multifacífica llena de sensaciones. Y en este caso, bueno, pues ¿qué es lo que quería transmitir su perfumista? En este caso, el creador de esta fragancia es Maurice Roussel y de nuevo cito textualmente. Al crear Giordani Gold Man tenía en mente, bueno, pues a un caballero que aprecia la estética y la calidad de los productos. Un hombre que espera que su fragancia reúna estas dos cualidades. Todo esto lo reúne este nuevo Eau de Parfum que también se trata, bueno, pues de la misma fragancia atemporal con ese nuevo diseño y la gran novedad en versión Eau de Parfum. También está elaborado con alcohol de origen responsable y como no podía ser de otra manera, bueno, pues también lanzamos el restaurante Rolón perfumado de la misma línea. Bueno, lo mejor, lo mejor, lo mejor que vienen con oferta y es que vais a poder mezclar y combinar los Eau de Parfum como queráis. Vais a poder pedir dos Eau de Parfum Giordani Gold por solo 22,99 cada uno y vais a poder combinarlos como queráis. Bueno, pero seguimos con más novedades y es que lanzamos este esmalte de uñas nail art pro wear de The One para que practiquemos la técnica del nail art desde casa. Y es que la nueva colección, el nail art de The One, está compuesta por seis nuevos tonos mates y metálicos con pinceles, como podéis ver, de altísima precisión que son perfectos para crear verdaderas obras maestras. Además, son de secado rápido, de larga duración y, bueno, perfectos para sacar nuestro lado más artístico. En este caso también llegan con oferta y es que vais a poder pedir uno por 6,99, pero si compráis dos, os va a salir cada uno por 4,99 y vais a poder combinarlos como queráis. Bueno, y seguimos con más novedades. En este caso lanzamos la loción corporal restauradora Oil Intense de Botanical. Sabéis que soy fanísima de esta línea. Y bueno, pues se trata de una loción corporal con aceites nutritivos que nos va a dejar la piel suave, radiante, hidratada, nutrida y nos va a proporcionar esas 48 horas de hidratación. Está elaborado con minerales esenciales que mantienen la salud de la piel y protegen de los radicales libres gracias a sus propiedades antioxidantes y también el extracto de madre selva, que es conocida por sus ricas propiedades antioxidantes que protegen e hidratan la piel. Igual, no contiene ni parabenos ni siliconas y lo mejor es que vais a poder encontrar en el catálogo por su lote Botanicals compuesto por esta nueva loción corporal y el gel de ducha por solo 16,99 con ese 45% de descuento. Bueno, y seguimos con más novedades y es que lanzamos, bueno, pues esta barra limpiadora de arcilla roja 3 en 1 de Pure Skin. Es una barra 3 en 1 con la que vamos a limpiar la suciedad y el maquillaje, a purificar y desobstruir los poros, a exfoliar y eliminar las células muertas de la piel. Es una opción súper interesante para las pieles con tendencia a las impurezas, para esas pieles más grasitas y bueno, está elaborada con arcilla roja natural que absorbe el sebo y tiene propiedades calmantes, suavizantes y purificadoras y un ingrediente que a mí me encanta que es el ácido salicílico, un alfa-hidroxiácido que elimina las células muertas de la piel y penetra profundamente los poros para desobstruirlos. Es para uso diario y podemos utilizarla tanto en rostro como en cuerpo. Bueno, y en apenas un mes arranca la nueva temporada y tenemos una mochila perfecta para hacerlo y es que lanzamos esta mochila Back to Work, es una mochila en tono azul marino de piel sintética a base de agua, muy interesante porque es mucho mejor para el medio ambiente, con detalles en tono dorado y un forro súper multicolor y súper vivo en el interior. Además cuenta con bolsillos con cremallera en la parte delantera y en el interior. Más accesorios para arrancar esa nueva temporada como se merece y es que lanzamos este reloj fulminare para ella que tengo aquí porque la verdad es que me flipa y bueno, se trata de un complemento muy atrevido para elevar cualquier look. A mí me chifla este estampado, la verdad es que es súper bonito y bueno, se trata como podéis ver de un reloj con correa de imitación de piel de serpiente en esos tonos verdes con marcadores, no sé si podéis apreciar, bañados en oro rosa y dos brillantes piedras de cristal. Además viene en una caja a juego que es perfecta para regalar. Y bueno, para mantener nuestros auriculares perfectamente protegidos también lanzamos esta funda protectora para auriculares. Está elaborada en silicona que es un material mucho más resistente que el plástico de color azul como podéis ver y con esa ranura en la parte inferior para facilitar la carga. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son esas ofertas de catálogo que hemos destacado, además de como siempre muchísimas otras que vais a poder encontrar en el propio catálogo. Bueno, y vais a poder pedir este organizador para bolsos por solo 12,99 por cada 20 euros de compra en este catálogo 12, con ese 45% de descuento. Pues para que cambiemos de bolso de forma rápida y sencilla y no nos olvidemos de nada porque muchas veces nos pasa que cambiamos de bolso rápidamente y siempre se nos queda una cosa u otra. Bueno, pues se acabó. Bueno, se trata, como podéis ver, de un ingenioso organizador de felpa en color azul marino con múltiples ranuras y compartimentos que nos van a ayudar a mantener todos los elementos esenciales que necesitamos del día a día en orden y siempre a mano. Basta con meterlo directamente en nuestro bolso y estará listo. Bueno, y vais a poder pedir el perfume Eclat Style para hombre por solo 27,99 y además os vais a llevar dos muestras de regalo automáticamente. Por un lado la muestra de la prebase perfeccionadora de Wound y por otro lado la muestra del Eau de Toilette Elby. ¿Vale? Bueno, ¿qué decir de este perfume? Bueno, pues que se trata del nivel más refinado del encanto parisino con esas notas de pomelo, acorde de Lers de Lider y vetiver. Bueno, ya sabéis que la tendencia de las cejas pobladas, pues que comenzó como una moda en redes sociales, ha llegado para quedarse. Y con el gel para cejas de The One vamos a poder conseguir un aspecto natural pero esculpido gracias a las fibras en forma de corazón de este gel para cejas que rellena en tres dimensiones, añaden longitud y aumentan el grosor. Además, súper interesante, contiene aceite nutritivo de acuacate natural para cuidar de nuestras cejas que al final es lo más importante. También muy interesante, es resistente al agua, al sudor y a la humedad y está disponible en estos tres tonos que veis en pantalla. Bueno, más ofertas. Tenemos la máscara de pestañas 5 en 1 Wonder Lash de The One. Una máscara de pestañas todoterreno y una de las favoritísimas de nuestra comunidad. Además, fue elegida mejor máscara de pestañas 2022 por el jurado de la Semana de Belleza de Estocolmo. Bueno, pues tiene 5 beneficios en 1. Voluminita, alarga, riza, separa y además cuida de nuestras pestañas. Más ofertas. Bueno, tenemos el maquillaje Puriforia de Jordani Gold y la brocha de maquillaje también de Jordani Gold. Bueno, ¿qué decir de esta base de maquillaje? Pues que nos va a proporcionar una belleza impecable en nuestra piel que se puede ver y sentir. Además, está elaborado con Hidrablen para hidratar bajo la superficie de la piel y Harmony Essence, que es una tecnología de textura inspirada en la naturaleza, elaborada para producir una sensación de euforia. Y como siempre, bueno, pues os recomiendo que apliquéis vuestros productos, vuestros maquillajes con una brocha adecuada para ello, un pincel. En este caso tenemos esta magnífica brocha que está diseñada para llegar a las zonas más pequeñas del rostro y además nos va a proporcionar una cobertura y un acabado impecable. Interesante también decir de esta base de maquillaje que es no comedogénica, es decir, no va a obstruir el poro y no va a crear esos comedones y tiene ese factor de protección 35+. Bueno, Suiris Spa ofrece la máxima relajación para el cuerpo y el alma y bueno, se trata de una línea con la que vamos a mimar nuestra piel con ricas texturas y acarizar los sentidos con un aroma acuático que a mí me fascina. Bueno, pues tenemos la mascarilla de manos que proporciona una poderosa nutrición para conseguir unas manos sedosas y también tenemos el jabón exfoliante de masaje de doble cara que masajea, exfolia y estimula la circulación. Y es sin duda, bueno, pues dos productos para comenzar el día fenomenal y desconectar cuando más lo necesitamos. Bueno, la crema universal, como sabéis, se presenta en múltiples variantes y todas ellas están formuladas con extractos naturales y una mezcla de molientes, cera de abeja y vitamina E para mantener la piel hidratada, nutrida y protegida. Bueno, tenemos dos versiones, la crema universal con pétalos de rosa que está elaborada con aceite de rosa para restaurar la hidratación, suavizar y proteger la piel más seca. Y también tenemos la variante de crema universal aroma granada que está elaborada con aceite de semilla de granada que es ideal para proteger la piel de los daños causados por los radicales libres. Bueno, y al igual que no utilizamos el mismo limpiador para el rostro que para el cuerpo, lo mismo ocurre con nuestro cuidado más íntimo. Y es que debemos prestar especial atención a nuestra zona íntima y utilizar un limpiador exclusivamente desarrollado para ella. Por varias razones, para mantener el pH en equilibrio, proteger el microbioma y la microflora de la zona íntima. Bueno, pues tenemos en oferta estos dos limpiadores íntimos, el protector con extracto de arándano protector y ácido láctico para lograr ese equilibrio óptimo del pH. Además, protege contra el olor y las molestias relacionadas con la zona íntima. Y también tenemos el calmante con aloe vera y extracto de malva suavizante y ese ácido láctico. Bueno, más ofertas, en este caso de la mano de Proceuticals Novage con un productazo que son las ampollas con péptidos efecto lifting instantáneo. Se trata de un tratamiento intensivo de una semana con el que vamos a conseguir mejorar la elasticidad de nuestra piel, ya que está diseñado para aumentar la producción de colágeno, tensar la piel y reducir la aparición de arrugas. Más ofertas. Tenemos esta pedazo de esencia iluminadora revitalizante de Novage. Vamos a utilizarla después de la limpieza para aportarle a nuestra piel una capa extra de hidratación y restaurar su equilibrio de humedad. Además, la fórmula contiene prebióticos marinos que estimulan la renovación celular y ayudan a disminuir muchísimo la apariencia de los poros. Bueno, más ofertas. Tenemos, por un lado, este productazo que ya sabéis que es uno de mis favoritísimos, que es la mascarilla revitalizante intensiva Acción Noche de Novage y la espátula de mascarilla Skin Pro. Bueno, la mascarilla vamos a aplicarla en sustitución de la crema de noche una o dos veces por semana y vamos a conseguir reducir los signos de fatiga desde la primera aplicación. Se trata de un potenciador del sueño reparador diseñado para aprovechar la actividad nocturna natural de la piel. Contiene una intensa fusión de ingredientes como el aceite de Inka Inchi y la manteca de Kupu Asu que restauran esa hidratación y mantienen una barrera cutánea muy saludable. Y por otro lado, el ácido hialurónico que potencia la hidratación. Además, como acababa de comentar antes con el tema del maquillaje, os recomiendo que apliquéis esta mascarilla con la espátula de mascarilla Skin Pro para una aplicación uniforme y muchísimo más higiénica, ya que de esta manera, bueno, pues vamos a evitar contaminar el producto con nuestros dedos. Bueno, ya sabéis que la piel de ajo de los ojos es súper delicada y requiere una atención especial y especialmente en verano, ya que está mucho más expuesta a los rayos del sol. Por eso debemos nutrirla, hidratarla y protegerla contra los daños y el envejecimiento prematuro. Pues tenemos todos los contornos de ojos de todas nuestras líneas Novage para que elijáis el que mejor se adapte a las necesidades de vuestra piel. Bueno, seguimos con más ofertas. Tenemos el tratamiento restaurador de noche Diamond Cellular. Un tratamiento que nos va a proporcionar una piel visiblemente más joven en tan solo dos semanas. Va a revitalizar la textura de la piel. Vamos a ver cómo se disminuyen esas finas líneas y arruguitas y vamos a ver cómo se va redefiniendo el óvalo facial. ¿Por qué? Porque está elaborado con ácido salicílico que mejora la regeneración celular de la piel y polvo de diamante que suaviza e ilumina la piel. Lo mejor, bueno, pues que es apto para todo tipo de pieles. Más ofertas. Bueno, en este caso de la mano de Sophie Vertogether, tanto para él como para ella con los eau de toilette, son fragancias, bueno, las fragancias para la pareja perfecta unidas por el afrodisíaco acorde del pimiento dulce, con notas sensuales y suaves para ella y picantes para él. Bueno, pues estas fragancias evocan de forma ideal el juego de la seducción. Bueno, y seguimos con el perfume Eclat Mont Parfum y el spray Tamaño Viaje. Y es que, bueno, pues se trata de un aroma con un acorde legendario de la exclusiva Casa de Fragancias Parisina, que es el prestigioso acorde de Ler. Y es que Eclat Mont Parfum es una de las pocas fragancias del mundo que utiliza este legendario acorde. Un privilegio solo compartido, bueno, pues con marcas como Chanel o Guerlain. Y se trata de un acorde, bueno, pues que brinda lo mejor de las notas del lirio blanco, que es la flor más prestigiosa de la perfumería. Y bueno, si compráis el perfume, os vais a llevar el spray Tamaño Viaje automáticamente de regalo. Bueno, más ofertas. Tenemos el Eau de Parfum Amber Elixir Crystal, que está inspirado en las profundidades del mar báltico y el aroma de esta fragancia, bueno, pues es el acompañamiento perfecto para nuestra piel en esta época del año, ya que es fresco y sensual al mismo tiempo, con esas notas de niguela, ámbar báltico y azúcar moreno. Bueno, y seguimos con más ofertas. En este caso, de la mano de Wound, nuestra línea híbrida y vegana, que es un tratamiento que ofrece lo mejor del cuidado de la piel con acabados inspirados en el maquillaje. Bueno, por un lado tenemos el contorno de ojos, que proporciona un efecto iluminador instantáneo en el contorno de los ojos. También tenemos esta crema de día, que proporciona un efecto prebase, ya que difumina al instante las rojeces de la piel. Y por último, la mascarilla purificante, que matifica la piel grasa, ya que está elaborada con té verde, que tiene propiedades antiinflamatorias que calman y purifican la piel. Bueno, ya sabéis que todos estos productos de la línea son aptos para todo tipo de pieles, incluidas para las pieles sensibles. Bueno, y es hora de cuidar nuestra piel con lo mejor de la naturaleza. Tenemos las cremas de Love Nature. Por un lado, la crema nutritiva con avena y vallas de Goji, para las pieles más secas, ya que devuelve el equilibrio de la piel a su apariencia más suave y más radiante. También tenemos la crema hidratante con aloe vera y coco, que está más dirigida a pieles normales, y que va a hidratar, calmar y reponer la piel al instante. También tenemos para esas pieles más grasas la loción matificante con árbol de té, que proporciona una suave hidratación y matiza la piel. Y por último, un productazo, que es el aceite purificante con árbol de té y lima, que es perfecto y súper interesante para las pieles grasitas y con esa tendencia a las impurezas, ya que va a tonificar y cerrar los poros. Y debemos aplicarlo directamente sobre las imperfecciones mediante pequeños toquecitos y dejar actuar. Súper importante, siempre que utilicéis este aceite, utilizar factor de protección. Lo debemos utilizar siempre, 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 pero sobre todo cuando utilizamos productos un poquito más fuertes para la piel. No os olvidéis, por favor, de utilizar el factor de protección. Bueno, y seguimos con más ofertas. Tenemos una solución adaptada a las necesidades de nuestra piel. Por un lado tenemos Age Revive y por otro Hydra Radiance. Bueno, Age Revive está dirigida principalmente a pieles con signos prematuros de la edad y tenemos el serum y el contorno de ojos. Y Hydra Radiance está dirigida a pieles secas y deshidratadas. Os recuerdo que hay muchas pieles acnéicas que están deshidratadas y muchas veces se asocia en la nea piel grasa. Pues no, no tienen nada que ver. Así que debemos prestar atención a nuestra piel, escuchar nuestras necesidades y aportar una solución. Bueno, y vamos a ver cuáles son esas ofertas semanales que tenemos a lo largo de este catálogo 12 y comenzamos con la primera semana. Del 10 al 16 de agosto vais a poder pedir el maquillaje Everlasting Sing The Day One por solo 7,99. Se trata de un maquillaje inteligente con un acabado semi-mate que se adapta a los cambios del entorno, equilibrando e hidratando la piel. Es de larga duración y contiene factor de protección 30. Y durante la segunda semana, del 17 al 23 de agosto, vais a poder pedir el Ode Toilet de Bonheur por solo 14,99. Se trata de un fresco, sofisticado y seductor aroma que hace surgir el amor a primera vista con esas notas de cardamomo, hoja de cedro y madera de sándalo. Y por último, durante la tercera y última semana, del 24 al 29 de agosto, vais a poder pedir el Eau de Parfum Love Potion por solo 15,99. Se trata de uno de Parfum embriagador y seductor que estimulará los sentidos y ahora aumentar la pasión con esas notas de jengibre, flor de cacao y chocolate. Os recuerdo que todas estas ofertas son de existencias limitadas. Bueno, llegamos al mejor precio del año, a esa oferta de aniversario con cuatro cremas corporales perfumadas. La versión Eclat Mon Parfum, Divine, Love Potion y Jordani Gold Essence por 4,99 cada una. Un lujo para nuestro cuerpo, nuestros sentidos y perfectas para combinar y potenciar el aroma de nuestras fragancias favoritas. Bueno, ya sabéis que no podemos olvidarnos de nuestra categoría wellness y de la importancia de cuidarnos tanto por fuera como por dentro. Y para arrancar la nueva temporada sintiéndonos mejor que nunca tenemos nuestro Omega 3, que es un océano de beneficios y proporciona los ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Además, está elaborado con aceite de pescado de origen sostenible. Y en verano, ya sabéis, tanto el cabello como las uñas sufren más de lo normal debido, bueno, pues a la humedad y a los dañinos agresores externos como los rayos del sol. Bueno, pues ahora es el momento de devolverles el brillo y la fuerza con el complejo nutritivo para cabello y uñas, que contiene zinc, selenio, hierro, vitamina C, aminoácidos y extracto de plantas. Bueno, y parada, como no, obligatoria en Norsken. Y es que seguimos con nuestro catálogo Norsken, con esa colección de verano que está disponible hasta el próximo catálogo 15. Como ya sabéis, es el primer catálogo en el que os vais a poder adentrar a través de su interactiva versión móvil. Solo tenéis que escanear el código QR y accederéis directamente a la colección. Y es un catálogo que nos acerca a la belleza de la naturaleza con piezas únicas inspiradas en los impresionantes paisajes de Suecia. Vamos a hacer un repaso. Gracias. Bueno, pues tenemos en este catálogo 12 la colección sodalita Ocean en oferta y se trata de una impresionante colección que combina delicadas conchas en tonos dorados con esas preciosas piezas de sodalita natural engastadas a mano. Y se cree que la sodalita fortalece la autoexpresión y fomenta la intuición y el equilibrio. Además, también tenéis, bueno, pues este lote sodalita Ocean compuesto por la pulsera, los pendientes y el collar con ese 25% de descuento. Atención porque es de existencias limitadas. Bueno, y ahora sí que vais a alucinar porque tenemos nueva campaña Novage que tengo aquí para enseñaros. Esto es increíble y es que por la compra de cualquier lote experto Novage durante todo el catálogo 12, bueno, vais a llevaros el rodillo y masajeador facial y corporal 3D gratis, automáticamente, completamente de regalo. Bueno, esto es una fantasía. Y es que, no sé si lo sabíais, pero un correcto masaje facial es clave para estimular la piel. Y cuanto más nos movemos y activamos nuestra piel, bueno, pues más brillante se vuelve. Y el rodillo, este maravilloso rodillo y masajeador facial y corporal 3D, bueno, pues es la herramienta perfecta para devolverle y potenciar el brillo natural de nuestra piel. Se trata de un poderoso expositivo, como podéis ver, en forma de Y, que cuenta con los rodillos en tres dimensiones diseñados para relajar, aliviar y tonificar la piel de rostro y cuello. Pero, ¿cuáles son sus beneficios? Pues tiene un montón de beneficios. Estimula la circulación, favorece la absorción de los productos de cuidado de la piel, oxigena y nutre la piel, elimina toxinas, relaja los músculos y favorece la elasticidad y firmeza. Y en cuanto a su modo de empleo, es muy sencillo. Vamos a masajear durante 10 minutos, mañana y noche, tras aplicar nuestra rutina de cuidado de la piel, no veis. Y las áreas de aplicación las tenemos aquí. Cuello, mandíbula, pómulos, contorno de ojos, nariz, frente, cejas, boca y pliegue, naso, labiales. Vamos a ver un vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué os parece? Bueno, además viene en esta funda que es perfecta para transportar y poder llevarlo donde queramos y esta lujosa caja de presentación. Bueno, pues por la compra de cualquier lot experto Novage durante todo el catálogo 12, bueno, pues os lleváis automáticamente de regalo el rodillo y masajeador facial 3D. Bueno, y vamos a ver ahora cuáles son esas ofertas de negocio y belleza que como siempre vais a poder encontrar en nuestra página web. Tenemos un 4x3 en la esencia iluminadora revitalizante de Novage. Si compráis 3 unidades en catálogo 12 vais a recibir automáticamente otra gratis en catálogo 13. Otro 4x3 en las ampollas con péptidos efecto lifting de Proceuticals Novage. Lo mismo, si compráis 3 unidades en catálogo 12 vais a recibir automáticamente otra gratis en catálogo 13. Otro 4x3 en los maquillajes Puriforia de Jordani Gold. Vais a poder comprar 3 y vais a poder elegir otro gratis en catálogo 13. Y por último, un 4x3 en el complejo nutritivo para cabello y uñas. Mismo funcionamiento, si compráis 3 unidades del complejo en catálogo 12 vais a recibir automáticamente otra unidad más de regalo en el siguiente catálogo 13. Bueno y tenemos un nuevo folleto de ofertas, ofertones para iluminar la piel con super ofertas con hasta un 80, atención, 80% de descuento. Es una selección de productazos para el cuidado de la piel que os va a flipar. La oferta va a estar disponible del 10 al 29 de agosto y como siempre vais a poder encontrarlas en las secciones super ofertas y novedades de nuestra página web. Bueno y seguimos con nuestras muestras, con ese set de dos muestras de fragancias Jordani Gold, con esa nueva definición y nueva era de la artesanía. Bueno pues para que las probéis y os convirtáis en expertos vendedores de fragancias. Bueno y hasta aquí la parte de novedades y ofertas. Espero que os hayan gustado. De verdad, estos dos perfumes son increíbles. Juro que os van a fascinar. Así que aprovechad. Y nada, también de las ofertas que hay un montón en este catálogo. Y nada, yo os deseo un super buen catálogo. Que lo petéis, que lo reventéis y nos vemos en la siguiente apertura de nuevo. Vuelve Patricia que os va a contar cosas super interesantes. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal estáis? Vuelta aquí. A ver, voy a sentar. Bueno, veo más caras, veo más caras aquí conectadas. Qué bien. Bueno, vamos con la parte de campañas. Lo primero que sé que os va a interesar es los gastos de envío gratis. ¿Sabéis que tenemos gastos de envío gratis si compráis un producto o dos? O sea, un producto que esté en promoción para esa oferta en concreto. En esta ocasión tenemos dos ofertas. Una es la promoción de las cápsulas ultra reafirmantes Royal Berber. Que lo podéis llevaroslo por 20,99 euros. Y automáticamente si añadís este producto a vuestra lista de compra. Tenéis los gastos de envío gratis. O si queréis otro producto, tenéis la opción también de añadir el After Sun. Corporal de Sun 360, que es uno de mis productos favoritos. Es muy bueno este After Sun por solo 5,99, que es el mejor precio del año, por cierto. Así que es una mega oportunidad para poder llevarnos gastos de envío gratuitos. La campaña de venta, sabéis que llevamos ya unas campañas ya con el secador y la plancha de Widow. Es un compañero ideal de viaje porque pesan súper poco y os lo podéis llevar. Sí, las ventas acumuladas desde catálogo 10 hasta catálogo 13 suman un total de 1.650 pbps, ¿vale? Es un producto ideal porque además, bueno, con la plancha vais a poderos hacer un montón de peinados, como ondas, alisados, las placas son de aluminio. Y se calienta hasta 230 grados centígrados. Además tiene el cable giratorio, lo cual facilita muchísimo más el peinado. El secador Luxury en dos velocidades tiene tres temperaturas diferentes y es súper, súper ligero. Con lo cual, para llevártelo de viaje, pues es lo mejor. ¿Y qué necesitas más para llevártelo de viaje? Pues el maletín profesional del Iron, que es ligero y resistente y es muy compacto para poderlo llevar en la maleta y que no te ocupe mucho espacio y todos estos productos. Así que triunfa este verano con esta súper campaña de ventas a tener pelazo todas. Y continuamos con Oriflame Boutique, que sabéis que la campaña en el catálogo anterior lanzamos los dos por, es decir, que durante este periodo podéis duplicar vuestros puntos de Oriflame Boutique, ¿vale? Esta campaña dura desde catálogo 11 hasta catálogo 14 y consta de lo siguiente, es decir, antes, por ejemplo, tú por cada nuevo Brand Partner que complementara el primer paso del programa de bienvenida te llevabas 10 puntos. Bueno, ahora te vas a llevar 20 puntos. Si hacías un nuevo Brand Partner que complete los tres pasos del programa de bienvenida te llevabas otros 10 puntos. Bueno, ahora te vas a llevar 20. Si conseguías un nuevo cliente VIP que realice un pedido mínimo de 30 euros, te llevas otros 10 puntos. Y si consigues hacer 200 PVP en el catálogo te llevas, en vez de 10, 20. Ya sabéis que lo podéis canjear por productos. Tenemos desde el nivel 40 hasta el nivel 200, que es el último y que para mí son los mejores productos. Es una súper oportunidad para poder llevaros y canjear vuestros puntos por productazos de Oriflame. Sabéis también que estamos en juego para las plazas del seminario de líderes. Es una súper mega oportunidad para poder disfrutar de esta experiencia porque las personas que hayáis ido, os la veis pasan, siempre nos lo comentáis, que os lo pasáis fenomenal. Y no es para menos porque de verdad que nos divertimos muchísimo. Además, siempre hay un muy buen rollo. Hay 3 bloques de ganadores. Hay 20 plazas para los Brand Partners Platino, 10 para los Team Manager Senior y otras 10 para directores. ¿Cómo podemos hacer para ganarnos y asegurarnos nuestra plaza? Pues haciendo un mínimo de 6 inscripciones directas con más de 55 PVPs, sumando lo conseguido de catálogo 9 a catálogo 13. A cierre del catálogo 13 haremos un ranking y las mejores de cada uno de los bloques obtendrán su plaza. Vamos ahora a hablar y a hacer un pequeño repaso con los bonos Grow Your Way porque en este verano te puedes llevar hasta 75 euros con el programa de crecimiento rápido. Y es que si durante los 5 primeros catálogos completos consigues registrar 3 clientes VIP con un mínimo de 30 euros, ganarás un bono de 25 euros. Si además durante ese periodo consigues reclutar a un Brand Partner que haga lo mismo que tú, es decir, que tenga 3 clientes VIP que hagan un pedido mínimo de 30 euros, él se llevará 25 y tú te llevarás 50. Aquí lo tenéis explicado de forma más detallada. Pero además no solamente tenemos eso, sino que también tenemos el bonus LEG y es que para premiar el desarrollo y mantenimiento de nuestro equipo, todos los títulos de pago de Team Manager, Team Manager Senior y directores les pagaremos un bono adicional por la cada LEG con título de pago Brand Partner Platino, Team Manager y Team Manager Senior que hagan que tengan hasta el final de la transición, es decir, hasta final de año. Por lo tanto, si debajo de tu línea tienes un Brand Partner Platino, te llevas un bono de 25 euros. Si tienes por debajo de tu línea un Team Manager, te llevas 50 euros cada catálogo. Y si tienes un Team Manager Senior o superior, te llevas 75 euros cada catálogo. También tenemos los bonos de avance, que ya sabéis que es una forma la que tiene Oriflame para premiar vuestro crecimiento y que ahora mismo estáis incluidos absolutamente todos. Los bonos de avance se dividen ya, se dividen en dos pagos. El primer pago se consigue tras alcanzar un título de pago en un determinado tiempo y el segundo pago se consigue cuando en un determinado tiempo consigues alcanzar un nivel de negocio, es decir, unos DBPs. También tenemos los matching bonos, que son aquellos que se dan a las personas que consiguen desarrollar dentro de su bajolínea a personas dentro de estas categorías. Lo vemos muy bien en esta tabla. Los Brand Partner Platino consiguen 100 euros si consiguen nombrar los cuatro primeros catálogos y si consiguen alcanzar un volumen de negocio de 1.400 DBPs en los siguientes tres catálogos se llevan 100 euros y el sponsor directo se lleva 50 euros en cada uno de los pagos. Si además esa persona sigue creciendo y consigue tener el título de Team Manager Senior en los ocho primeros catálogos se lleva un bono de 150 euros y los otros 150 euros se consigue hacer en los tres siguientes catálogos un volumen de negocio de 1.650 DBPs. Y el matching bonos son los 75 euros en cada uno de los pagos. El Team Manager Senior, bueno, pues si los consigues nombrarte como Team Manager Senior en tus 12 primeros catálogos completos te llevas en el primer pago 300 euros y si consigues en los tres siguientes catálogos hacer un volumen de negocio de 5.250 DBPs te llevas otros 300 euros, en total 600. Y el matching bonos es de 150 en cada uno de los pagos. Vamos a hablar un poquito de formación, este es mi último catálogo y vamos a hacer un poquito de seminario digital con un Get Ready for September, un poco para prepararlos para septiembre, ¿vale? El viernes 11 de agosto tenemos una formación de Planifica el catálogo 12, la tenéis la formación a las 11 conmigo, sabéis que ahí hablamos mucho de cómo nos podemos planificar y maximizar el contenido tanto en redes sociales como en nuestra bajolínea y también hablamos de las diferentes redes sociales y herramientas que podemos utilizar. El martes 16 de agosto, ¿cómo puedes conseguir clientes VIP? Bueno, los tips principales para poder conseguirlos. El miércoles 17 de agosto, ¿cómo consigo mi plaza para la convención 2023? El jueves 18 de agosto, bueno, pues a las 11 también, etapas del Camino Noriflín. Esta formación última es muy importante porque es una formación que va a durar algo más de una hora, es una formación que di en el último seminario de líderes y que gustó muchísimo, os va a ayudar a tener una visión más amplia del negocio y un poco tener el camino mucho más claro, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo enfoco mi proyecto personal, no? De verdad que es una formación súper importante que acudáis. Sabéis que además todas las formaciones las subimos a Telegram, además de todas las imágenes que tenemos disponibles e información importante, podéis entrar en el Telegram de formación Noriflín haciendo clic en ese enlace. Y pasamos ya a los viajes y eventos. Vamos a la convención, bueno, ya sabemos, tenemos fecha para la convención anual de 2023, que es el mayor evento del año y esto lo puede decir cualquier persona que haya acudido. Las bases de la convención las vamos a tratar con más detalle, las vamos a tratar con muchísimo más detalle a partir de la formación que vamos a tener durante este catálogo. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pues pueden participar todos los nuevos, todos los brand partners, no los nuevos, todos los brand partners. El periodo de cualificación desde catálogo 10 hasta catálogo 18 de 2022, ¿vale? ¿Y cómo podemos obtener nuestra plaza? Bueno, pues dependiendo del título de carrera con el que comienzas, en catálogo 10, tienes varias opciones para conseguir tus plazas, ¿vale? Aquí tenéis un poco las bases, también las tenéis en la web, pero bueno, las he decidido poner para que podamos, podáis revisarlas cuando pasemos el PDF de la apertura. Pero no os preocupéis porque tenemos una formación el miércoles que viene sobre la convención a las 11 y creo que os va a gustar muchísimo. También está pendiente el viaje a Turquía, que sabéis que tenemos un periodo de cualificación desde catálogo 8 de 2022 hasta catálogo 3 de 2023 y que se lo pueden llevar todos los que tengan como mínimo un título de Senior Team Manager, ¿vale? También aquí tenéis las bases que son muy sencillas de entender, no me quiero detener tampoco en ello porque la tenéis en la web. Y por supuesto también tenemos el viaje a Marrakech, que también es un viajazo que es para Director Oro y Zafiro, ¿vale? Como nuevo título. Así que aquí tenéis también todas las bases y ya está por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta mi última apertura. Os voy a llevar dentro de mi corazoncito durante muchísimo tiempo y nada, suerte. Sé que no la vais a necesitar porque sois tremendamente buenas y sé que vais a conseguir hacer vuestros sueños en realidad, que por eso estáis en una empresa como esta. Así que nada, un abrazo gigantesco a todas vosotras. Un beso María Jesús Cano, que no te has perdido ninguna de mis formaciones. Un beso Noelia Ortiz, que tampoco te has perdido ninguna. Nubia últimamente estaba a tope conmigo. Maite, Pepa, Sonia, Mónica Navarro, Trinidad, Gloria, también está ahí siempre. Carmen Manzano, hombre, por supuesto, Raquel Provencio. Bueno, ya sabéis, todas vosotras que estéis aquí, un abrazo gigante. Y nada, vamos a por este catálogo 12 y vamos a hacer historia. Un abrazo gigante.